Las plantas terminando el invierno, esta es la uva brasileña, va bastante bien, el invierno no le hizo nada. Tengo la Chihimoya, a ver si la puedo la semana que viene. La de ciruela, una tumbó la tormenta el año pasado, está un poquito fea. Y aquí tenemos la de Nisperu, y mira como tiene Nisperu. Esta variedad de Nisperu lo usa mucho, el año entero tiene Nisperu. Aquí está el aguacate hawaiano, ya está, ya empezó a echar flores, ya está fuereciendo. Aquí tengo la cereza que la pude, mira que bonita quedó. Ya empezó a echar flores nuevos. Aquí está la de Guanábara, el frío no lo hizo mucho este año, todavía le tiene mucho ericito. Vamos a ver si puede lograr que no hace más frío, ya está echando hoja nueva. La voy a picar por allá arriba por el medio, porque está muy alta. Aquí está la de Mango. La variedad de Mango es distinta. Y aquí está la de Lama, el frío no lo hizo mucho daño. Lo normal, lo normal que con todas las anonas, que botan las hojas. Ya está echando aquí, flores nuevos, retoños nuevos. Y los retoños, ya echamos retoños y flores. Aquí pueden ver. En las flores. Ya para el mes, para la semana que viene la voy a picar con los gajos. Como mandan, picarle un tercio de los gajos. Ya para el mango tiene, casi hojas. Esta la voy a picar la semana que viene. Picarle un tercio de las ramas. Abonarla. Para el mes que viene o para abril, que ya empiece a echar los retoños y las flores. Este es el mango. De Tailandia. Nang Nong Mai. Miren que clase de flores tiene ese mango. La floración. Es grande. Esta es la ventaja que tiene el mango. Esta variedad de mango. Las flores son distintas en distintas épocas. Y el mango en distintas épocas. Y tienes mango por cuatro meses. Una variedad muy famosa. Y aquí está la temoya. Como todas las anoras, botando las hojas. Estas son de mora. Mora negra. Estas las sembré de gajo ahí. Estas maduras. Estas son las sembré de gajos. Para el mismo mercado. Estas son las sembré de gajos. Estas son las sembré de gajos. Estas son las sembré de gajos. Tengo la yaca. bienita el flor por lo menos el invierno le hace mucho daño no creo que va a ser más frío ya que queda un mes de frío la de guanaba si la voy a picar este año por miedo que vaya en un huracán o una tormenta me la vaya a tumbar la voy a picar en la división aquella de arriba los gajos largos que tiene se los voy a picar por allí y allá para dejar la baja para que crezca para los costados le quedaron mucho mucho muchas flores y como pueden ver cuántos erizos tiene aquí tiene uno y tiene dos más cuántos erizos eso logra ya está floreciendo de nuevo hecha andujas nuevas pero este año si la voy a poner y ya está floreciendo de nuevo